Orellana la Vieja ya luce la decimotercera bandera azul en la Costa Dulce, un galardón que este año comparte con la bandera del sendero azul y con la ya habitual en el puerto deportivo y que ha tenido como protagonista la accesibilidad de la mano de la Directora General de Accesibilidad y Centros de la Junta, María Ángeles López Amado, quien enfatizó el proyecto pendiente de accesibilidad en la playa Costa Dulce. Por su parte, la diputada delegada del Boletín Oficial de la Provincia de la Diputación de Badajoz, María José Benavides, destacó el referente que sigue siendo Orellana para bandera azul de interior en Extremadura y las posibilidades del sector de seguir creciendo. Por otro lado, la alcalde de Orellana, la Vieja Cayetano Ramos, hizo mención a los proyectos pendientes en la localidad y puso en valor las instalaciones de Orellana, las cuales, recordó, no solo las disfrutan los orillanenses. Bueno, buenos días a todas y todos. Encantado un año más de que estéis aquí con nosotros en la izada de bandera. En primer lugar, pues, bueno, quiero agradecer a toda la ciudadanía que siempre los que tenéis un hueco nos visitáis y hacéis partícipe de este acto. Ya llevamos con él 13 años con hoy en nuestra izada de bandera. Quiero siempre, como no, y además ya por los años que llevamos, agradecer a todas las personas que hacen posible que podamos tener las, digo las, porque tenemos varias, las banderas azules en Orellana, la Vieja. Agradecer a ese equipo técnico que siempre tenemos con nosotros, que son los que día a día estamos y nos reunimos para que todo esté a punto o lo mejor que podemos y sabemos hacerlo. Agradecer, como no, siempre y si la nombro a Hacin, una de nuestras trabajadoras, porque, porque al final ella es la que nos confecciona el expediente. Al final ella es la que hace las solicitudes de, tanto de la bandera del puerto como la bandera de playa. Agradecer también a José Luis Cuadrado, otro de los técnicos independientes que tenemos, que es el que hace que la certificación este año bandera del Sendero Azul podamos también conseguirlo todos los años. Gracias al Servicio Extremeño de Salud, porque ellos al final son los que nos van marcando todas las pautas sanitarias, todos los análisis que cada 15 días nos vienen haciendo en nuestras aguas para que demos esa calidad excelente que es la que nos permite, uno de los requisitos esenciales que nos permite tener esa bandera. Hoy tenemos con nosotros también a nuestro concejal de Cultura y Festejo, a nuestra diputada de la Diputación de Badajoz, María José y nuestra directora general de Accesibilidad, María Ángeles, que nos acompañan y nos dirán después unas palabras. En este décimo tercer año que hacemos la izada, no va a ser solo la izada de la bandera de playa, hacemos también la izada del puerto deportivo, que daremos un paseo luego más adelante para ir hacia el puerto. Este año, como novedad, hacemos también la izada del Sendero, de aquí para atrás, en estos cinco años que llevamos con esa distinción, al igual que el puerto, se nos daba una certificación, un documento, sin embargo ahora la Asociación Internacional de Banderas Azules lo que está tratando en un nuevo proyecto es dar más visibilidad a los senderos, dado que, os tengo que decir, Orellana la Vieja es el único sendero azul de toda Extremadura y solamente hay dos senderos azules en toda España en zonas de litorales interiores. El puerto deportivo, exactamente igual, es el único puerto deportivo con bandera azul en aguas de litorales interiores. Este sendero, como estaba diciendo, queremos darles más visibilidad, puesto que todo el atractivo turístico que tiene Orellana lo podemos dar a conocer mejor a través del sendero que transcurre desde la playa, va por el pueblo, sube a la sierra y vuelve a bajar por toda la zona de orilla. Donde daremos a conocer, por supuesto, nuestra zona turística de la playa, nuestros recursos turísticos históricos que tenemos en nuestro pueblo, como puede ser la iglesia, el palacio, el convento, el caño de la sierra y los parajes medioambientales que tenemos en toda nuestra zona. Gracias a eso, los turistas o los visitantes que podamos tener, pues no solo disfrutarán de nuestras aguas, sino que podrán disfrutar también durante todo el año de ese atractivo turístico que tenemos. Lo que vamos a conseguir, que ya lo estamos consiguiendo, es que no sea un turismo estacional de verano, sino que tengamos también un turismo para todo el año y un turismo donde se pueda venir al menos durante todo un fin de semana y se pueda pernoctar. Aquellas familias que pernocten una noche, está claro que estarán dos días. Económicamente también nos va a resultar muy beneficioso para todas aquellas empresas que están ubicadas en nuestro pueblo. Empresas que, gracias, primero a la labor incansable que están haciendo y que creen en ese proyecto que es Orellana. Empresas que, gracias a esa labor, que nos acompañan también día a día y con nosotros a lo que haga falta, y prueba de ello, pues tenemos aquí una de ellas, que es Juanma Acuati, que se encarga prácticamente de gestionar todo el potencial que tenemos en el tema de navegación y además prácticamente las 24 horas. Una empresa que cuando viene alguien a querer navegar y la barca no le arranca y es un sábado, pues o le atienden o se le fastidia el fin de semana. Por lo tanto, ahí está siempre con nosotros para lo que haga falta. Muchas gracias. El sector turístico en Orellana y ahora aún más en Extremadura, que hemos conseguido, ya sabéis, por los medios de ocho banderas azules, banderas azules en toda Extremadura y más concretamente en la provincia de Balajoz, lo que hace es resaltar esa distinción de calidad que nos da la Asociación Internacional de Banderas Azules. Cuando un usuario viene a nuestras playas, al menos sabe que cuando ve la bandera azul va a tener unos servicios mínimos en los cuales puede estar tranquilo. Y esos servicios mínimos que le vamos a dar desde esas playas son socorrismo, un equipo de socorristas que va a estar vigilando las playas, dependiendo cada una de las playas de los horarios, va a tener los aseos, va a tener unas aguas de excelente calidad y va a tener algunos recursos más. Nuestra playa, nuestra playa, habilitamos cada año unas 12 o 14 personas para que puedan tener todo esto acondicionado. Hace dos años, con la pandemia, grave problema, pero nosotros no paramos la actividad. Creamos un protocolo de actuación que nos lo aprobó el Servicio Extremeño de Salud, muy, pero que muy importante, y conseguimos abrir nuestra playa. Si los negocios se podían abrir, nuestro compromiso con los negocios era abrir también nuestra playa, lo que significaba que ese compromiso con nuestras empresas nosotros lo cumplimos. Y al final conseguimos, pues quizá, más afluencia que nunca, al estar las piscinas y otras playas cerradas, ese año concreto, conseguimos 90.000 personas en nuestras aguas. La afluencia, más o menos, por año, en la que hemos ido aumentando esa capacidad de usuarios, os doy de media que hemos tenido en torno a sobre 75.000 usuarios. Os hablo solamente de lo que es la época estival, desde el 15 de junio al 15 de septiembre. Unas instalaciones que, al final, pues, estamos viendo que se nos están quedando pequeñas. Aquí tenemos servicios, como podéis ir viendo, y actuaciones urbanísticas que se nos están quedando pequeñas y antiguas. Por lo tanto, este año hemos ido más allá. No sabemos si aún nos lo van a conceder o no, pero que yo soy de las personas, y perdonad por la expresión, soy en las administraciones una mosca cojonera, en la que estoy siempre enviando proyectos a una y a otras consejerías, para que, de una forma o de otra, pues, nos puedan inyectar dinero para conseguir que estas instalaciones sigan mejorando. Porque hay algo muy importante. Desde los recursos propios del municipio nos es imposible atender las infraestructuras que esto requiere. Y, aparte de que, esto son unas instalaciones que no son de Orellana, no las disfruta solo Orellana, las disfruta todos los extremeños, las disfrutan todos los españoles y las disfrutan muchísimos extranjeros. Especialmente en el sector de pesca, que es un tema que no he comentado, pero en años normales aquí venimos teniendo entre 4.000 y 5.000 pescadores extranjeros, con tres empresas de turismo activo de pesca que también tenemos en Orellana. Sumamos a esas tres empresas las empresas locales, estamos hablando de más de 16 empresas que operan aquí en nuestra zona turística de Orellana, generando entre todas una media de 80, 90 puestos de trabajo. Es un sector muy, pero que muy importante. Y hay que atenderlo. Y, como estaba diciendo, esas infraestructuras que hay que mejorar y que nos faltan, hay que hacerlas. Y hay que hacerlas desde aquellas administraciones que nosotros no podemos atender y que nos tienen que echar una mano. Y ese proyecto del que os he estado hablando es un proyecto que se ha mandado en los proyectos de sostenibilidad turística en destino, un proyecto que va a los presupuestos generales del Estado y hemos solicitado 1.900.000 euros para crear una serie de infraestructuras que nos hacen falta y que, además, hay que mejorar. Y os pongo algún ejemplo para no cansaros. Hemos planteado un proyecto de accesibilidad universal para la zona de playa, otro proyecto para ampliar, para cambiar los aseos más grandes y en otra zona, de hecho, concretamente aquí en una zona rocosa, para que queden integrados en el espacio, unos aseos donde tengamos de todo, de todo, cuando digo de todo, os puedo decir que incluso personal con el cestito, los amenities, creo que se llaman, porque tiene una pastillita de jabón, la máquina de afeitar, por si quieren salir ya de aquí preparados para irse a una fiesta, y hay que darle distinción y calidad a todos aquellos servicios que tenemos que ofrecer. Terminar el paseo, que aún está sin terminar, nos faltan los acerados, y ya una vez que llegamos al puerto, pues crear de igual forma nuevas pasarelas en el puerto para ampliar el puerto deportivo, pero la idea de que cuando empezamos con la zona de puerto, con bandera azul, había dos pantalanes, y hoy hay tres pantalanes más, y con ganas de ampliar, y que hemos pasado a 125 embarcaciones que además están constantemente durante todo el año. Eso es importante, porque esas embarcaciones que están ahí amarradas durante todo el año significa que prácticamente todos los fines de semana vienen a dar una vuelta para el lado y vienen, por supuesto, a gastarse su dinero aquí en nuestras instalaciones. Otro de los proyectos es un nuevo balizado de lo que es todo el puerto y la playa, principalmente para regular el puerto ya con una ordenanza y para dar más seguridad a nuestra zona de la playa, especialmente a la zona de los bañistas. Aquí cabemos todos. Caben las motos, caben las embarcaciones, cabemos los bañistas, pero tenemos que ser conscientes de que hay que regularlo. Y, por suerte o por desgracia, las cosas se regulan con ordenanzas y, si no se cumplen, con las sanciones correspondientes que se puedan hacer. Pero cabemos todos y todos podemos disfrutar de nuestra zona de agua. Y yo, nada más, os agradezco vuestra presencia y, bueno, pues paso la palabra a la diputada de la Diputación de Badajoz, a María José. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Alcalde, Marí Ángeles, queridos vecinos. ¿Quién le iba a decir a los que construyeron el pantano hace 60 años que esto, 60 años después, iba a estar convertido en una zona turística de primer nivel, no solo a nivel extremeño, sino a nivel nacional, que consiguió la primera bandera azul en el año 2010 de una playa interior, que estuvo muchos años siendo la playa con la bandera azul única y que, bueno, ha mejorado en todos estos años, bueno, ya lo vemos y ya lo ha comentado Cayetano, ha mejorado servicios, ha mejorado instalaciones, ha ampliado el puerto, el sendero azul, en fin, un montón de posibilidades que ofrece este pantano que inicialmente su función iba a ser regar toda la zona, toda la comarca y todos los pueblos de colonización, que María Ángeles los conoce muy bien y yo vivo en uno de ellos, que en aquella época se hicieron. Pero siempre se buscan todas las posibilidades que puede haber en nuestro entorno y sobre todo en nuestra región, que siempre digo que es la gran desconocida y yo donde voy y cuando me preguntan eres de Extremadura, siempre recomiendo que vengan a conocerla porque es una región que no se conoce bien, no se sabe bien lo que tenemos y la gente que viene realmente queda admirada de todas las posibilidades, no solo turísticas, gastronómicas, de patrimonio, de actividades culturales que tenemos en nuestra región. Tercera bandera ya, o sea, decimotercera bandera ya de Orellana. Este año estamos de enhorabuena porque se han dado otras ocho más. Mi enhorabuena también a todas aquellas playas de interior de Extremadura que la han conseguido, Cheles, bueno, Cheles ya la tenía, Alange, Campanario, Casas de Don Pedro, Laila de Zújar, de Castuera, Peloche y Talarubias. Sin embargo, Orellana sigue siendo el referente, sigue siendo la primera y sigue siendo la que va poco a poco sumando y agrandando todos estos servicios que está prestando. Desde la Diputación, desde el primer momento, desde 2010 que se inició este enorme proyecto, creo que nunca pensarían que se llegaría a este nivel y seguir avanzando, se sigue avanzando, se sigue con nuevos proyectos. Entonces, creo que esto no va a tener fin porque es un pozo que no se va a acabar nunca y al que siempre le vaya a encontrar muchas posibilidades. se empezó con la playa, el puerto, habla el sendero y la verdad es que es una zona rica para turismo náutico, para turismo, para senderismo, cicloturismo, avistamientos de aves, ya que esto está en una zona cepa. Las posibilidades y luego tenemos nuestra gastronomía que esa es bastante apreciada por allí por donde vamos. Entonces, quiero decir que las instituciones siempre estamos de cara y siempre dispuestas a apoyar todo este tipo de iniciativas, tanto Diputación como la Junta de Extremadura siempre nos ponemos a la cabeza de estas iniciativas que promocionan no solo el turismo sino la visibilidad que le demos a Extremadura no solo en España sino también en el extranjero porque ya vemos que aquí viene mucho turismo extranjero. Nada más, yo simplemente deciros que la Diputación está el proyecto que se presentó para acondicionar el camino de entrada que ahora es un poquito complicado de atravesar pues creo que ya está bastante avanzado está bastante avanzado entonces será también una realidad hacer un poco más accesible el llegar a la playa sin tener que atravesar todo el pueblo. En definitiva, bueno, pues deciros que encantada de estar aquí con vosotros encantada de combatir este día y encantada también de que seáis un pueblo que está apostando por el turismo por la riqueza y por no solo por el agua sino también por otros aspectos que tengan relación con este entorno. Que disfrutéis de esta bandera y de todas las que seguramente vendrán a lo largo de todos estos años. Bueno, yo doy la palabra a María Ángeles que es la directora general de accesibilidad de la Junta. Buenas tardes querido Cayetano, Manuel y compañera María José y muchísimas gracias a todas las personas que habéis querido asistir hoy. Lo primero que tengo que dar es un agradecimiento sincero a Cayetano por doble vía. Primero por invitar a la Dirección General de Accesibilidad de la Junta de Extremadura a izar esa bandera en representación de la Junta de Extremadura y también a nivel personal. En el 2010 yo en ese momento estaba en Madrid en el Ministerio de Asuntos Exteriores y claro llegó la noticia de que Extremadura acababa de recibir la primera bandera azul de interior, de costa interior y entre mis compañeros recuerdo el orgullo que sentí contándoles cómo era nuestra región, ¿no? Cómo era este lugar tan maravilloso como decía María José tan desconocido y la oportunidad que tenía de ofrecerle al mundo nuestro paisaje, nuestra gastronomía y las personas que lo habitan. Y por eso me parecía especial el día de hoy Cayetano porque en ese momento cuando me llamó pensé qué suerte tengo, ¿no? es como que me han devuelto esa oportunidad de estar hoy con esta gente de Orellana, ¿no? Así que muchísimas gracias Cayetano por darme esta oportunidad. Y desde la Dirección General de Accesibilidad bueno, la primera barrera que hay que salvar a veces es la actitud, la conciencia, la manera de mirar, ¿no? y yo creo que como región, como pueblo somos un pueblo solidario, accesible, amable tanto en costumbres como en trato y eso sin lugar a dudas lo tenéis integrado todos los habitantes de este lugar y ese es un plus, la primera barrera con la que nos encontramos en accesibilidad es esa manera de mirar. Lo tenéis vosotras y vosotros pero también lo tiene el alcalde y la corporación municipal porque allá por el año 2017 ya contactó con nuestra oficina de accesibilidad para incorporar un plus un plus de accesibilidad a la bandera y en ese momento se hizo un plan estratégico que estoy segura Cayetano que se ha utilizado en parte para que ahora vosotros podáis utilizarlo como proyecto amplio para pedir fondos a nivel nacional. Entonces ese cambio de mirada esa concienciación es un paso fundamental que tienen todas las corporaciones municipales que dar. Indudablemente hay otras barreras la barrera económica que es tan necesaria como otra pero el cambio de mirada ese ya está aquí enclavado y ese le da un plus a Orellana porque en el fondo lo que va a permitir la accesibilidad a las personas mayores todos llegaremos a ser mayores a las personas que van usuarias en silla de rueda a las personas que tienen problemas de audición o a las personas ciegas el plus que le va a dar es el del derecho el derecho que tenemos todas las personas a utilizar nuestros entornos entonces indudablemente hay que seguir caminando buscando fondos porque es una de las barreras importantes y por eso aquí quiero poner también el mensaje que la Junta de Extremadura junto a la Diputación de Badajoz junto al Ayuntamiento intenta caminar para transversalizar esas políticas y encontrar en la medida de lo que podamos aportar esa eliminación de barrera económica y hay otras barreras a las cuales ya este Ayuntamiento ha ido dando paso como puede ser el de la concienciación y sensibilización ciudadana el año pasado trajimos un proyecto que muchos de los ciudadanos de este lugar dijeron que para qué era era construir una muralla ahí de piedras hincadas de color rosa con un objetivo pues el llamar la atención ¿no? el poner ese acento en que precisamente todas las personas que habitamos este lugar tenemos los mismos derechos y que podemos ir quitando esas piedras cada uno desde la labor que como persona tenemos encomendada ¿no? así que esa es otra de las barreras el concienciar el sensibilizar ¿no? y con esto me despido para deciros gracias gracias por poner en el camino del turismo del ocio del turismo de calidad porque también la accesibilidad contribuye a un turismo de calidad pues daros las gracias como pueblo y como corporación de poner la accesibilidad como derecho pero también como conciencia social para favorecer y hacer más grande esta región nuestra región para ser un punto de encuentro un espacio que es la playa que es el puerto y que es el sendero un espacio de acogida de verdad de todas las personas así que muchísimas gracias gracias a este pueblo y os mando un saludo de mi consejero José María Vergeles que también como ha dicho Cayetano el Servicio Extremeño de Salud está ahí contribuyendo a hacer mejor la playa muchísimas gracias 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 gracias